¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo van las fiestas? Bien, gracias a mi Dios. Sí, mucho boledito. Sí, siempre. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Francisco. ¿Don Francisco? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Vigilante, soy vigilante acá hace 16 años. ¿16 años? ¿Y por qué vigilante? ¿Por qué eres el vigilante más reconocido de Ciudad Bolívar? Porque sí, si no, aquí habemos varios de antigüedad, hay otro por aquí que hace 20 años que está cerrando más de 20. ¿Y por qué escogiste esta cuadra? No, lo que más que le dijera, que yo hacía turnos a los vigilantes aquí y después me les gusta cerrar acá. Sí, ¿y qué? Contame, ¿Ciudad Bolívar? Para la gente que no lo conoce, ¿qué es Ciudad Bolívar? Muy bueno, muy bueno. Ciudad Bolívar es muy bueno para la gente, para el que llega y para... ¿Y en qué parte vivís? Yo vivo en el porvenir. Muchísimas gracias, don Francisco. No, 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 no.